Profesionalmente está muy capacitado, tiene mucho conocimiento del tema. Yo lo que estoy de alguna manera observando es que de alguna u otra manera Xochitl está tratando de armar un equipo muy técnico, muy profesional, de mucho conocimiento, de mucha experiencia. Y verdaderamente Ursuá nunca mostró un tema partidista, él iba por un tema profesional, técnico. Y nos queda muy claro que al ver que verdaderamente las cosas no estaban haciendo como se deben de hacer, pues se optó por dejar ese espacio. Y ahora el hecho de sumarlo en este frente o en este proyecto me parece muy importante y pues yo estoy a favor. Siempre en los proyectos políticos hace falta un área técnica, un área profesional, un área completamente capaz y capacitada para poder llevar una plataforma. Inclusive yo lo he dicho en varias ocasiones, son muy importantes los candidatos, pero lo más importante en este próximo proceso, sin lugar a dudas, van a ser las plataformas. Las plataformas serían las propuestas que van a llevar los candidatos, en este caso el Frente, en otro caso también habrá el tema de las alianzas. Pero las plataformas con las que se vayan a participar con el tema de la ciudadanía, con los sectores, va a ser muy, muy importante. Por ejemplo, les voy a dar un detalle, el tema del campo. El campo está prácticamente abandonado. Necesitamos y debemos de llevar una plataforma con propuestas reales, con necesidades reales desde el punto de vista social y ciudadana. Entonces me parece muy bien lo que está haciendo. Hay temas de jalonías políticos, hay temas de, bueno, entre los dos fuerzas, me llevo uno, me llevo un otro. En el caso del PAN, en el caso del Frente, se tiene que tener una cierta vigilancia de quien llega, en todo caso. Sí, mira, la verdad es que es un tema de las dirigencias, sobre todo de la nacional, el tema aquí estatal, los diferentes actores y liderazgos. No me queda ninguna duda que, por ejemplo, en el PAN hay liderazgos muy importantes en los municipios, en los distritos y en el Estado. Hay que cuidarlos, hay que tener mucho diálogo y hay que tratar de construir nuevamente en unidad. Es imposible luego que, obviamente, los proyectos de todos y cada uno de nosotros salgan de manera perfecta, como lo planeamos. Pero lo que es importante es que, al final de cuentas, la lucha que se esté haciendo, independientemente del tema personal, vaya por delante. Hablas del campo. ¿Cómo será que el vio uno de los peores años? Sí, el peor año. Yo creo que desde el año, por lo menos yo platico con la gente de más años, mi padre me platica, que desde el año 52, 53, no teníamos una situación como tal. Prácticamente estamos sin una gota de agua y nos envalza, sobre todo, a los tres municipios que más se van a ver afectados de manera directa. Es, obviamente, Calvillo, Jesús, María y San José, porque son los tres municipios que tienen producción agrícola y, sobre todo, canadera. ¿Cuál es el tema de los cultivos? El tema de los cultivos, pues, todos. Por el caso de Calvillo, las unidades de riego todas están en una mínima expresión. Estamos hablando de un 5% y un 3% de lo que se les va a poder proporcionar de los embalses. Entonces, va a ser una situación súper mega complicada. Y en el tema ganadero, ni se los cuento, vamos a tener una pérdida de lato ganadero muy importante. Nosotros vamos a plantear con la gobernadora y con el secretario de Desarrollo Rural los programas emergentes, que por muy emergentes que sean, verdaderamente la situación va a estar muy, muy seriamente y muy importante. ¿Qué pasa si tienen la posa de la generación de agua de los cultivos? En el caso de las unidades de riego que tengan poso, pues, obviamente, van a tener una situación. Ellos tienen el agua, pero yo estoy hablando del agua pluvial. El agua pluvial, en este caso, la presa calles y todos los embalses, los cuales, por ejemplo, en el tema de Calvillo, el 60-70% de la producción sigue siendo un tema de agua pluvial. Y estamos hablando de la producción agrícola. Estamos perdiendo el punto de vista de la producción ganadera, porque nosotros, por ejemplo, en estos tres municipios se produce el ganado en pie, no la engorda, sino el ganado en pie, la producción ganada. Entonces, es un año súper mega complicado. Inclusive, les comento, las pláticas es que desde el año siguiente, tanto tenemos una situación tan actual. Nada, desde por sí ya está destruyendo.